¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. Siempre las saludo igual, ¿verdad? Pero, chicas, a esta hora de la tarde, ya me vuelvo afónica, hace mucho frío. Y pues en esta ocasión, muchachas, ¿qué creen? Les traigo un video que desde hace mucho Diego y yo se los queríamos hacer, pero como que siempre decíamos, ah, sí, luego, 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 y así. ¿Desde cuándo, Diego? Yo creo desde hace mucho, chicas, queríamos hacer este video. Así es que lo vamos a hacer de una vez a ahorita. Es un rato de diversión, entretención, no sé, ya saben, ¿no? Ya ven que hay videos de mi esposo me maquilla, mi hijo me maquilla, o no sé. Pues en esta ocasión, chicas, el video es de mi hijo me maquilla y pues yo me tuve que desmaquillar. Vamos a ver qué tal me maquilla. Vamos a ver si realmente me puso atención lo que le dije para qué es cada cosa, chicas, o realmente, pues, él a su manera me va a maquillar. Así es que, Diego, pues vamos a comenzar. A ver, chicas, ya vamos a empezar. ¿Verdad para acá? No, 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 se van a ver mis manos. Es para que se vean más, ¿cómo dicen? Bueno, pero sale a presentarte porque si no, por algo... Si no soy del programa de televisión. Acá está, digo, chicas, por si nada más llegan a salir sus manos porque, pues, sí, como que luego los dos aquí, ¿no? Es muy incómodo, sí. Ajá. Además, yo estoy feito. Ay, algo me picó. A mí también. Me picó unos cositos. Ya, nos dio el chingón, el chingón cuyo, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, Diego. Estoy bien feo, eh. Diego, ya. Ah, es que estoy viendo, no sé, no sé para qué, mira, es que me está enseñando su... ¿Esto qué es? Una paleta de sombra. No sé qué. En algunos lapsos, chicas, estaremos poniéndolo en cámara rápida, ¿eh? Ajá, porque estamos medio mal. Si no, esto se tardaría muchísimo. ¿Esto por qué era? A ver, acuérdate. Mira, como lo hacen las chavas en los vlogs, así. Miren, mi maquillaje está bien bonito. ¿Por qué sirve así? ¿Para qué te dije? Acuérdate. Ah, para las ojeras, ¿no? Ajá. Eso era, para las ojeras, mira. No manches. Ya te manches de más. ¿Qué tal si es tu... ¿Cómo se le llama? Tu vocación, Diego. ¿Cuál va a ser mi vocación? Si te voy a maquillar bien horrible, Diego. Espérate. Maquillame como te gustaría. A ver, sí, sí. Ya, mira. No manches, no cambió nada. A ver, ¿ahora qué más? ¿Con qué te dije que difuminaras? No sé, me explicaste como 25 tipos de difuminación. Ay, ¿cuál? No es cierto. Ah, sí, con el champiñón. ¿Qué te parece un champiñón? Un champiñón, pero un poco extraño. Ajá, esa es la base de maquillaje. Miren, chicas. Con el champiñón y con esto, que no sé qué sea. El champiñón. ¿Y luego cómo se lo pongo? A ver, si lo... Caray. Aquí tienes que ponerlo. ¿En mi mano? Ajá, y ahora ahí con la esponja le haces. Ah, ok, ok, ya entendí. Tú tienes que ingeniártelas. A como sepas. No, porque yo sí te quiero dejar bien padre. Ay, 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 ay. No, yo te voy a dejar bien chula. No cae nada. Ah, ya, 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 espérate. Ya se metió malenia. ¿O qué es eso? Cierto, creo que ya se metió malenia. Esto lo vamos a ver aquí atrás. ¿Y ahora sí? Ya sale por aquí. Ay, un poco más, no seas codo. Perdón. Ya, eso te tiene que alcanzar para todo el rostro. Y es para los cachetitos, para acá la frente. Ajá, todo, ¿no? Y difuminas esta de las ojanas. No sé qué difuminar. Bueno, obviamente no me vas a dejar así. Te voy a hacer cura de champiñón así. Bien, bonita, chula, te voy a dejar. ¿Cómo estás? Así, poquito, poquito. Ay, sí, bien profesional. A ver, espérate, voltea para ver. ¿Sí? No, no está. Muy bien, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ahí está, mira, ¿no? A ver, va al otro lado. No se burlen de mí de cómo quede mi onda. Si lo hago bien mal. No, así no. Sí. Ah, ok. Ah, ya vi para que sí. Ok, ya. También para aquí la barbilla. Sí. Miren, chicas. ¿Está en cámara rápida? No, ya, está bien. Ah, ok, ok. Miren, chicas. Ahora sí, vamos a ver. Este es el no tiene nombre. ¿Por qué? Porque mi mamá no cuida sus cosas. Y no cuida sus cosas. Se borró. Yo no tengo la culpa. Pon la cara. Ah, jale, no sé ni para qué sirva eso. Si ya te había puesto como cuatro cosas en la cara. ¿Qué opinas, Diego? ¿Las mujeres usamos muchas cosas? Sí, no me gusta que se maquillen. A Diego, muchachos, le gustan las mujeres que no se maquillan. Dice que para qué. No, ¿para qué? ¿Para qué quieres ocultar una belleza? Vámonos. Y aún así no ligo. ¿No liga? No. ¡Diego, no! ¿En qué? O sea, ya me empanizaste. Ay, deja, deja. Yo soy el maquillador aquí. ¿Cómo se le dice? Maquillista. Tiene los ojos, de ansiedad. Es que hay que... No, madre, como muerta. Mejor vete a maquillar cada, a ver. ¡Mamá! ¡Pues sí! ¡Oh, pues! Te estoy dejando bien. Espérate. Nada más hay que exparcirlo bien y ya. Es lo mismo. Es como el empanizado. Hay que exparcirlo bien para que quede chulo. Las cejas quedan bien. ¡No! ¡Diego, las cejas no me las despeines! ¿Por qué quieres despeinarte las cejas? Porque sí. Sí que me ponen... Ve. Me dejaste a media. No, te convertí en albina de repente. ¡Ay, no! Ya, no tanto. ¡Oh, pues yo no sé cuánto es tanto esta cosa! ¡Oh, ya! Espérate. Es que me da un toque aquí. Todavía te ves morenita. Te voy a dejar bien albina. Sí, pero el polvo no es para que te veas blanca. Mételo ahí. El polvo es polvo. Mira aquí. Ah, no, pero... No, no, tú no corrijas tus cosas. No, 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 no. O sea, aquí este video trata de mis errores. Bueno, está bien. Me dejó como albina. Ah, nada más te maquillas el cuello y así. Aquí, hasta acá. Ya, te veías bien. Pareces como Reisha. A ver, ¿qué sigue? Este es el rubor, ¿no? El rubor. Ok. ¿Cómo se abre? No, sí. ¿Cómo se abre? No, los hombres qué bueno que no se maquillan. Ah, ok, miren, chicas. Se llama... ¡Poor mineral blush, Hannah! Esta, no sé en lo que es, pero hay que ponerlo con esta brochita. Es como pintar. Miren, lo hacemos así. Tú, 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 tú. Y esto paquea, para los cachetitos, ¿no? Ajá. Mira, aquí así. Vamos a hacerle bien acá, bien delicado. Como Bob Ross, tipo pa, 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 pa. ¿Cómo qué? Bob Ross. Que le están en paz ese señor. ¿Ya se murió? No, man, ya se murió. Son buenos Bob Ross. ¿En serio? Sí, era el que tenía el pelo súper acá. Sí, que pintaba. Y yo decía, acá vamos a pintar con un snap y vamos a poner esto. Aquí los patinos un poquito, pa, pa, pa. ¿Por qué estás? ¿Te da cuenta? Un poquito de goma, hombre. Uy, sí, qué cambio, ¿eh? Me dejaste como Healy. No, le digo que le dejé como una geisha. Para los que sepan que es una geisha, ya sabrá. ¿Ya, no? Ya. Ahora, Malenia, la dando. Tú, shu. Malenia, que diga tú Gucci. Gucci. Silencio. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Diego, ¿qué color vas a escoger de sombra? Porque tú ya sabes cuál voy a escoger. Voy a ocupar esta paleta de amoros. Ajá, tengo muchos colores para escoger. Es como vamos a pintar. Acá como el proyecto típico escolar de la escuelita. Mira, ve, me voy a ir otro. ¿Por qué hay tantos colores? Nada más no podían ponerle rojo, amarillo. ¿Y qué nombres tienen? Este es que claramente es azul. Se llama de chicle. Negro. ¿Negro? Bueno. Tengo que ser bien gótica acá, bien metalera. Jesús. Me da muchas, muchas nerviosas el ojo, eh. Tú píntale. No, no, no. Quiero que quede más negro. Porque así pareces como la típica mujer que está llorando por su vez. Que se le decorrió el maquillaje. Vaya, vaya. Shoo, 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 silencio. Perdón por mi risa de... Gucci nada más se te quedó viendo Es que es un estilo... No, mejor ni me entiendo arreglar A ver Ya, a ver A ver, la dejé bien padre Que parecía muerto, dijo No, cállate A ver, mira, ahora vamos a... No, las pestañas No, pestañas No, es que me da mucho No me soples porque me da cosa Ya te maché la nariz A ver, ahora el otro Para que vean que no es fácil maquillarse No, pues por eso yo no me gusta que se maquille Te manché aquí, espérate, espérate ¿Cómo te gusta una mujer entonces? Sin maquillaje ¿Si nada de maquillaje? Sí, por mí nada ¿Ni labial, nada? Nada Digo No, menos labial porque te mancha Entonces, fíjate en este... Un cigoto No, a mí no me gusta que se maquillan En un feto Todas las mujeres aunque sean poquitos se maquillan Ajá, o si se maquillan muy poquitos Así sí me gustan ¿Ahora qué más toca? ¿Madre? ¿Señora madre? Señora madre ¿Cómo? Madrecita Las dejas Mamacita ¿Dónde está Santa Cruz? Que yo lo quiero ver ¿Esto para qué es? Imita a José José Diego No, a mí ahora te vamos Te voy a maquillar ¿Esto para qué servía? ¿Esto para qué servía? Te estoy andando Leticia Leticia Dime, dime Para las cejas ¿Para las cejas? Para peinar las cejas Oh, ¿cómo que...? Y luego el lápiz Échate gel y ya Cejas, ¿verdad? No pestañas Cejas Sí, cejas Chicas, es que Diego imita a José José Habla como el pato Donald No es cierto, Leticia No es cierto, Leticia Ay, no, Diego Y luego el... Ay Dejando bien Como el pato Donald Ya no me sale tanto Yo lo piensa No, 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 no No es cierto Eso, ¿verdad? No, mamá, espérate, espérate Es que te tengo... Es que lo voy a maquillar Me divierte más José José Ay, entonces te voy a hablar así ¿Te imaginas que el que te maquillas? De vayas a un sitio así bien profesional Donde te maquillan Y de repente el cuate te habla ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Hago el maquillaje siempre Tengo un maquillaje El maquillaje tipo princesita Te va a querer jovenaza Como quiera usted se ve bien chula ¿Para qué es? ¿Por qué tiene sacapuntas? Para las cejas ¿Para las cejas? ¿Otra vez? Ay no, eso sí no te voy a maquillar No, 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 no Bueno a ver muy poquito Porque es que no me gusta cuando te maquillan las cejas con esto ¿Por qué? Si te venden gris Jotas Esto sí no me gusta que mucha gente le quede el maquillaje No, no le gusta que me pinte las cejas No, a mí no me gusta nada Pero es justo personal No va a obligar acá No se vista como que acá Bueno Bueno Sí, es poquito, poquito ¿Por qué no me gusta? Porque me parece sacrificio de Hollister En cejas de Hollister ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, a ver, ¿esto qué es? Ah, es un delineador con brillos Ah, no, ese es delineador negro ¿Y esto para qué es? Para delinear Pero me vas a picar el ojo ¿Qué es el delineador? Ese negro que te pones hacia una raya arriba ¿En qué parte? A ver, a ver Tú, tú señalame Tú, a ver, acá arriba Ah, no, sí, 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 soy mi mono Una precisión de doctor ¿Seguro? Sí, ver, a ver, a los ojos Espérate Pero no te muevas Ni te rías Una precisión de doctor Y dibujo yo a veces Es que tienes un chiste Mana, te estoy dejando bien chula No te rías No te rías Ay, no, no puedo ya No te rías Espérate Volta para acá Lo voy a dejar aquí un poco Para el filo Ajá Porque también estás tocando Ah Bueno, no te quedó tan mal No, espérate, espérate Es que me da un toque Ven, ven acá Es que lo dejé aquí un poco loco Ahí está, ¿no? Uy Vámonos, eh Pues si te salimos Es que para eso sí tengo precisión Espérame Ahora el otro ojo, eh Estoy en el acabo de tu sufrimiento Espérame ¿Qué tú? Vas A ver si estoy bien feo Luego no me peiné Nada más me eché agua para Es que dice, digo que extraño su cabellera Extraño mi cabello largo Porque este sí me peinaba bien bonito No hagas los ojos así Es que me cierra bien los ojos Ya Estoy callado Porque me siento concentrada Ya la regué También esto sirve para la parte de abajo, ¿no? Sí, pero no, más arriba Mira, te va a hacer como cejas de ojo ¿Cuál es cejas de ojo? Espérate, no, no, no No, hay que equilibrarlo Hay que equilibrarlo Porque es que está un poco de choco Mira Vamos a equilibrarlo, ¿va? ¡Muy bien! ¿Qué rías, por favor? Si parezco como cruda ¡Gracias! Que llegué de la borrachera Ya ves y se maquillaron los ojos Esto, ¿esto qué es? No, eso es rímel ¿Y por qué es el rímel? El labial ¿Ya toca el labial? Ajá A ver, a ver A ver, yo escojo el color rápido A ver, escoge No, no tiene negro No, labial negro no A ver Chicas, vamos a hacer las dos en lo que escojo, ¿va? Es que le digo ¡Ay, ya no! Es que dizque No, no, es morada Es morada Un labial morado Perdona Escogió Es que vamos a hacerla bien acá No lo saques todo Está hermoso Es color morado Morado chillón Dirían ustedes Para mí es morado ¿Cómo? No me acuerdo ¿Por qué me va la risa? No abras la... Me pinta Ajá Parece ese guasón Oye, Dios Estoy haciendo bien Estás No te rías No te rías No te rías No te rías Por favor Estoy haciendo bien ¿Por qué no tienes labial negro? Ese hubiera estado bien padre Pregunta a ustedes mujeres Cuando se pone labial ¿No les da maña de estar así chupándose todo el arco? ¿Cómo? No 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 A mí me daría una ansiedad Sí, cuando me pongo el billet Para que no se me resequen los labios Me da una ansiedad ¿Te la comes? Sí, me la como A mí luego está bien rico No, a mí no Pero no, no, espérate Hazle lo que va a hacer así ¿Cómo le hacen? Diego Espérate No, no, acá falto De acá falto De acá falto Este que tienes es bien hermoso Dale ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Ay! Oye, sí Las dejé bien chulas A ver, ¿y qué más me falta? Ya no sé qué manito Ah, no, tienes una, una, ay, esto sí lo tienes porque hace rato está oliendo ¿Qué? Espéresemo, da más, da mi celda ¿Dami celda? ¿Para qué? Espérate Soy un, soy profesional Es lo que no te acuerdas Si cierran los ojos tantito Es el, es el, es el sombreado Ah, no, pues tiene un dibujo, ¿verdad? Es el sombreado Hay que, hay que quitarle los estantes La salida de pulera A ver, la de mamá Ahí está, a ver No, 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 espérate Ya te manché la nariz Ahí está ¿Cómo va ese maquillaje de Diego? Gótico Entre gótico Como del Día de Muertos A mí me gustan así No es cierto Las cejas no las maquillo mucho No, porque la El delineado, pues hay más o menos, ¿no? A ver, encéame tu delineado Ay, tú, está bien paro tu delineado, amiga Siempre decían las de mi salón Se pasa, no, no entiendo ¿Cómo lo hacías? Es que siempre las de mi salón cuando se maquillaban Ay, amiga, tu delineado te quedó bien padre Hora de José, José No, ay, amiga, tu delineado está maravilloso Ahora, ¿qué más? ¿Esto qué es? No, ya es el pegamento de pestaña Ay, no entiendo Parece como el bolso de tortura De la de Terrifier que vimos Este juez te trae su bolsa Aquí tú traes tu bolsito Pero es introducido Mira, esto sirve para Torturar los ojos Para torturar los ojos Así No, a mí me da mucho miedo O luego Nunca he entendido ¿Por qué tienen Agarran las mujeres Esto? Con una cuchara caliente Ay, no Yo no puedo con la cuchara No entiendo No entiendo Pero sí he visto que caliente Ah, sí Una vez en el metro Me tocó ver a una chava Que traía su encendedor Y su cuchara Y yo ¡Ah! Parece que está haciendo Una cosa que no podemos mencionar Aquí Un ritual No, no, no Vean, brengan Va, te van a saber Ah, sí No podemos mencionar Aquí ese tipo de sustancia ¿Ya, no? ¿Ya es todo? Ya, pues ¿Qué más me querías poner? A ver, déjate Déjate, veo Te visualizo ¡Ah! Ya sé ¿Qué? ¿No tienes el maquillaje Para la nariz Como oscuro Pero para que se te vea Como la nariz puntiaguda? Si no, soy bruja ¡Oh! O sea, no puntiaguda Con esta sombra ¿Qué sombrachita? No sé qué sé Para qué la sirva Pero miren Está bien bonita Este O sea, para perfilar la nariz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chaca, 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 chaca ¡Tengo! Siempre lista mi carcacha ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Hola, muchachos! Esto parece como un lunar No, creo que ya la regué No, a ver, espérame No, no, no Sí la regué Vamos a limpiar nuestro ron ¿Verdad? Porque parece un lunar Bueno, mira No, sí, sí Lo difuminamos No sé ni qué estoy haciendo No, yo creo que ya sí Ya te dejé bien chula Sí, ya sí estás bien ¿No? Es que cuando perfilas la nariz Es que yo no sé perfilar Eso sí, no sé cómo se vea Te hagan de cuenta Y ahorita aquí con Ahora toca maquillarme yo Como que te difuminan Ahora toca maquillarme yo, mira Ve, ¿ya viste? Ve cómo se adelgaza la nariz ¡Ah, sí, es cierto! ¡Tío! ¡Ay! A ver Hay que me adelgacen todo el cuerpo ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ven, muchachas? Parece ¡Ja, ja, ja! Y bueno, muchachas ¿Qué piensan de este maquillaje bótico? Diego, ven acá Ay, me da pena No, ya te da pena Ya que saliste ¿Qué piensas? ¿Que las mujeres realmente Utilizamos demasiadas cosas? Sí, no más Muchas brochas, labiales Ya ni los pintores Te ocupan tanta brocha ¿Qué sientes? ¿Que todo eso es inútil? Sí ¿Por qué? Porque no me gusta Pero es por gusto personal No, no, no Me van a linchar Ay, es que muchachas La novia que quiere andar con Diego Traes una pelusa en el ojo La novia que quiera La chica que quiera andar con Diego Pues no Aunque no se maquille Aunque se maquille poco Aunque se maquille poco ¿Cómo ven? Y bueno, chicas Espero que les haya Te vas a pellizcar el ojo Que no Que les haya ¡Uh! Que les haya gustado este video Un rato de Pues de diversión De reír De Ahora, mira, mira Quítate esto Quítate esto Y ahora te voy a acomodar Porque así no me gusta tu peinado Y ya te lo he dicho Como veinte mil veces Mira, te voy a acomodar Ay, si siento No, todavía no acaba el video No, 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 no A ver Quítame el cepillo Todavía no acaba el video No, no, no A ver, me va a peinar Que porque no le gusta verme Con el cabello Ay, no Pues así Ay, así No, no, no A ver, déjate Digo Es que Quítame que yo tengo Mucha imaginación Porque sí tengo Tuve el cabello largo Envidia a mi cabello largo Sí, te lo envidio mucho A ver Tipo Undertaker De la W12O Uchi se nos queda viendo Como diciendo ¿Qué onda? Yo disfrutaba hacer esto Con mi cabello Me sentía como Rapunzel En la película de Flor que da Fulgo Con tu Venido Muevese Por tu Pero es que sí me la Me gusta ¿Sí? Sí Estoy bien No es curso Espera Déjame Vengo por este lado A ver Vuelta de frente Vamos a hacer esto Acá Que no quede Ni un gallito Ni un pelota Así te lo peinabas Como Rapunzel Mi cabello largo Te estoy envidiendo Ahorita Me está rompiendo el corazón Peinarte así ¿Cómo ven? Ahorita Un poquito Cubra tu cara Tipo bien acá Diego Parezco El profesor Snape De Harry Potter ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que es mi personaje favorito? Ay no 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 Ahora vamos No Ay sí Así te venía un padre ¿Cómo crees? A ver Vamos a hacerle un poco más a tu estilo ¿No? Cubriendo aquí la mitad de la oveja Acuérdate para acá La mitad de la oveja Esta parte Vamos a hacerle un poco de pelo Para que esté equilibrada La ceca A ver Yo te la hago Vamos a volver Así ¿Cómo ven? O sea que esté equilibrada La parte de atrás Que tenga poquito pelo Y la parte de adelante Que también tenga tantito Pero que esté bien Este fue el look Del día de hoy muchachas Espero Que les haya gustado Este video Creo que lo único Que me quedó bien feo Fue lo de los ojos Y ya La sombra Es que eso sí No le supe Me veo así como 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 Cruda Como Como borracha De un día Ajá Sí Entre gótica Cruda Y el profesor Snape Deja Ay no más te burlas Y bueno muchachas Espero que les haya gustado Nos vemos en otro videíto Me despido Se despide Diego Así es que Nos estamos viendo Chicas Espero que se hayan divertido Un rato Y reído Un rato Bye Bye